Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo descargarnos videos desde la plataforma de Tik Tok sin tener la marca de agua para que no se estorbe en el video y de esta manera poder almacenarlo tanto en nuestro ordenador como en nuestro dispositivo móvil. Antes de comenzar, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas en el que enseño también a descargarte videos de Instagram. Dicho todo esto, no te entretengo más, vamos con la entrada de leche, que comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y este tutorial lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a consistir en descargarnos estos videos de Tik Tok desde el ordenador sin la marca de agua, ¿Vale? Para almacenarlos en nuestro laptop, computadora, como queráis llamarlo, y la segunda parte consistirá en descargarlos, pero en nuestro teléfono móvil. Os voy a enseñar un método que va a servir tanto para Android como para IOS. Así que quédate porque vas a aprender muchísimo. En este caso, para descargarnos desde el ordenador, vamos a la pantalla. Aquí la tenemos, estoy en la plataforma de Tik Tok, y vamos a un video cualquiera. Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí, la verdad es que me da igual, por ejemplo, este que hemos visto aquí, que es un tío con un bate, y vamos a darle a compartir, ¿Vale? Nosotros aquí vamos a darle a copiar enlace, donde se nos va a copiar el enlace del video de Tik Tok, ¿Vale? Si tú, por ejemplo, le pasas este enlace a una persona, él hace clic y accede al video. En este caso, nosotros vamos a hacer clic sobre SSS Tik Tok, ¿Vale? Es una página que te va a permitir descargar de videos de Tik Tok de sin marca de agua, vamos a pegar el enlace que os he puesto, le vamos a dar a descargar, y el video se nos descargará a cabo de procesarse, ¿Vale? En este caso, nos podemos descargar el formato uno, sin marca de agua uno, sin marca de agua dos, o descargarnos el formato MP tres, que básicamente es el sonido del video. En este caso, vamos a darle a sin marca de agua, se nos va a descargar aquí el video, y ahora lo vamos a abrir para ver la calidad. Como veis, ocupa megas, megabytes, un video que apenas dura un minuto, y eso significa que es un video relativamente de alta calidad. Vamos a descargar Chrome, que es donde lo tengo, y ahora lo que voy a hacer es no hablar para que veáis que se oye perfectamente, que tenemos el video en nuestro ordenador sin la marca de agua de Tik Tok. Bueno, ha quedado comprobado que nos hemos descargado ya el video de Tik Tok en nuestro ordenador, y que no hay ninguna marca de agua en ningún lado del video. Dicho esto, vamos a ir directamente al teléfono móvil para aprender a hacerlo. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, y ya estamos de vuelta. Lo primero que necesitamos es acceder a la plataforma de Tik Tok, y vamos a elegir un video cualquiera que nosotros queramos, como por ejemplo, pues vamos a elegir, yo que sé, por ejemplo, vamos a elegir este video de aquí, en el que le hacen una broma a una chica, cualquiera, y vamos a darle a compartir, y vamos a obtener el enlace de la misma manera, ¿vale? Una vez tenemos el enlace, cerramos esto de aquí, nos vamos al Safari, al Google Chrome, o donde sea, y vamos a la misma página que tenemos antes, que es la de ese ese Tik Tok, ¿vale? Nosotros aquí vamos a pegar el enlace, como hemos hecho antes, le damos a pegar, y le damos a descargar. Yo lo hago desde Safari, pero si vosotros tenéis Google Chrome, hacerlo de donde vosotros queráis. En este caso, va a ser igual, tanto para Android, como iPhone, como he dicho, al principio del video tutorial. En este caso, cada tarda en cargarse unos segundos, y una vez finalice la carga, nosotros podremos descargarnoslo, sin marca de agua, sin marca de agua dos, o en MP tres. En este caso, por ejemplo, si le damos a sin marca de agua dos, que antes lo hemos hecho con el uno, se nos va a abrir esto de aquí, donde nosotros vamos a ver el video, ¿vale? Como veis, sin marca de agua, de hecho, desde aquí, nosotros, nos aparece abajo la opción de guardar, le podemos dar a enviar a una persona, o directamente a guardar en nuestra biblioteca, ¿vale? Esto como nosotros queramos. Es así de fácil, y así de simple. Puedes hacerlo de la manera uno, que es con el TikTok uno, o de la manera sin marca de agua dos. Te dice, ¿quieres descargarlo? Vamos a darle a descargar, se nos empieza a descargar en el iPhone, y si lo has hecho en el Android, pues se te va a guardar en la galería. Una vez se ha descargado, lo abrimos, y le damos a guardar también aquí abajo, le damos a guardar video directamente, y ya tendremos este video directamente en nuestra biblioteca, y aquí tenemos el video directamente, ¿vale? Así de fácil, y así de simple. Bien, Tigres, pues, hasta que haya llegado el video, espero que te haya servido, dale un súper like, mírate este otro video para aprender a descargarte, videos dentro de Facebook, o suscribirte aquí para tener los tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.